En el cementerio general de Ilama Santa Bárbara fue sepultado el joven Luis Alonso Mejía, de 20 años de edad, quien perdió la vida en un accidente automobilístico en el rodeo Trinidad Santa Bárbara. Este joven era miembro de una iglesia evangélica en Ilama Santa Bárbara. El pastor, hermanos en Cristo y familiares lamentan la muerte de este joven, sin embargo están resignados porque él era un miembro activo de la iglesia. En su sepelio le dedicaron su himno favorito. Un joven intachable, un joven que dedicó su vida al servicio del Señor y que a temprana edad el Señor se lo lleva. Pero aquí estamos nosotros como iglesia, como amigos, acompañándolo en el último momento de su sepultura. Vecinos de las aldeas de Las Crucitas, La Vueltoza, El Zapote, entre otras, paralizaron una maquinaria de una constructora porque a criterio de ellos el material que se está usando es de mala calidad. Nosotros conocemos lo que es el sector, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Es que los hagan un buen trabajo, como ellos están diciendo, que los dejemos trabajar, ok, perfecto, no hay ningún problema. Pero de Crucitas para arriba los niños van a las clases. ¿Qué sucede? Cuando pasa un carro y pasan esos niños los dejan perdidos totalmente en polvo. Entonces están atentando contra los niños, ¿me entienden? Nuevamente, el Vive de HCH, el mejor programa de entretenimiento de la televisión hondureña, demostró su liderazgo, esta vez en el municipio de San Luis Santa Bárbara, donde se celebró el primer festival del bambú y del huacal. En el Vive de HCH hubo alegría, entretenimiento, arte y cultura. Alan Paul junto a sus compañeros inyectaron positivismo, alegría y emoción. El público de San Luis Santa Bárbara lo celebró a lo grande, con la música de los mismos profes, artistas locales y derroche de cultura. Bajo la lluvia, miles de espectadores disfrutaban del Vive de HCH. Este fin de semana se realizó la coronación de la reina de la Feria Patronal de San Nicolás Santa Bárbara, donde HCH también estuvo presente. Primeramente, quiero darle gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de ser la reina 2020. Me siento muy orgullosa al representar nuestro municipio de San Nicolás. Gracias. Agradecer enormemente a la prensa, porque sin duda alguna, el apoyo que tienen acompañando, viniendo a estas celebraciones, hacen que nuestra actividad, en el marco de nuestro aniversario, trascienda las fronteras de nuestro pueblo, de nuestro departamento y del país. Para Hable Como Habla junto a Alex Pineda y Ronaldo Pineda, les informó Ángel David Muñoz.